Un debate de control político citado por el senador Alejandro Chacón, denominado el veneno del IVA, se llevó a cabo en la plenaria de Senado, donde estuvieron citados el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Existe una pequeña minoría de este país que descuenta billones de pesos a cuenta del pago que hacemos los colombianos todos los días por el IVA en Colombia. Y ese es el verdadero motivo precisamente de este debate. La propuesta suya no calma la preocupación por la condición regresiva del impuesto per se, por definición. A los sectores que más afectados se les ve, son a los que menos se les acompaña, como por ejemplo el sector del turismo, con ese esfuerzo que han venido solicitando en materia de repensar el IVA, no solamente para el transporte aéreo, sino para la hotelería. Sin embargo, el ministro de Hacienda recalcó que cambiar el IVA por un impuesto al consumo implicaría duplicar el valor de lo tributado por cada producto que los colombianos consuman. Lo que él no dijo es que si la cadena es, por ejemplo, la de la confección de camisas, entonces le pongo impuesto al consumo a la tela, al algodón, al hilo, a la aguja, a los botones, le pongo a la camisa final y le pongo al empaque, entonces le pongo a todo. El IVA solo estamos poniendo un, que es al producto final y de ahí se descuenta por la cadena. Finalmente, el director de la DIAN enfatizó que quitar los descuentos del IVA equivaldría a aumentarlo del 19% al 25%, afectando a todos los colombianos.